si tus patas son delgadas para que no se te abran a la hora de perforar lo que tienes que hacer es poner una prensa en esta parte para que a la hora de hacer la perforación y de estar metiendo la tuerca de inserción no se abra la madera y pues tengas que reponer tu pata en este caso esta pata es de 18 19 milímetros de grosor por eso es que se puede abrir pero si tú tienes patas que sean cuadradas o redondas no vas a tener ningún problema si son así como de este tipo porque porque ya son más gruesas entonces ya puede entrar fácilmente la tuerca de inserción sin que se abra la madera ahora una vez que ya pusiste tu prensa con una broca por lo general de tres octavos aunque puede variar la medida vas a hacer una perforación completamente vertical en la pata de tu mesa y ahí vas a meter la tuerca de inserción pero esta la vas a meter con una llave hexagonal como esta pones la tuerca pones la llave y le empiezas a dar vueltas hasta llegar al tope como quedó aquí y ya que tienes tu tuerca hasta el tope pues únicamente te queda poner tu nivelador así de fácil y ya con eso tienes tus patas con niveladores puedes retirar tu prensa y ya quedó espero que la información te sea de utilidad y gracias y ya estáis y ya estáis y ya estáis